Contravía Muy buenas noches, le damos la bienvenida a una nueva temporada de Contravía. Hoy, 4 de marzo, estamos a dos días de que se lleve a cabo una gran movilización, movilización de solidaridad con las víctimas del paramilitarismo, con las víctimas de miembros del Estado colombiano, para solidarizarnos con esas víctimas, para hacer memoria también de esa violencia, de esa barbarie, de esa tragedia. Para hablar de esa movilización nos acompaña la senadora Gina Parodi, también el doctor Iván Cepeda, promotor de la movilización del 6 de marzo, y el crítico de televisión Omar Rincón. Gracias. Contravía Gracias. 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 Desplazarse no es solo huir, es perderlo todo. Contravía Sin más preámbulos, yo quiero, Iván, que tú nos digas, ¿por qué hay que marchar el 6 de marzo? Bueno, desde nuestra convocatoria es por al menos cuatro razones. La primera es por los desplazados en Colombia, por su situación, por su desamparo, por la condición humana que implica y la condición social que implica cuatro millones de personas en el país viviendo en una situación infrahumana. La segunda es por los desaparecidos, que son personas que no tienen rostro, que están muchos de sus restos en las fosas comunes y en los ríos de este país. Y la tercera es por quienes han sido asesinados en masacres, en atentados selectivos o indiscriminados y que también están en la impunidad todos esos crímenes. Y la cuarta es por un acuerdo humanitario también, para que Colombia pueda llegar al momento importante en el cual salgan a libertad las personas que todavía tienen la guerrilla. Así que yo diría que esas cuatro razones, habría muchas otras, pero son las esenciales en este 6 de marzo. Sin embargo, Iván, rápidamente, es decir, ustedes lanzan la convocatoria y rápidamente cae sobre ustedes la sombra, la estigmatización. Y sin más reparo, el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, dice Esta es una marcha promovida por las FARC. Bueno, yo creo que es un síntoma de en qué momento está el país. Consideramos nosotros que estamos ejerciendo un derecho legítimo. Somos víctimas de este conflicto. Somos organizaciones legalmente reconocidas. Nos hemos distanciado muy claramente de las prácticas criminales de todos los actores de la violencia en Colombia. Y a pesar de eso, el gobierno insiste en utilizar argumentos que a nuestro modo de ver tergiversan, desdicen de lo que queremos hacer. Y pues nosotros hemos llamado al gobierno a que recapacite sobre su posición. Contrasta mucho ese apoyo institucional que se dio al 4 de febrero, todo ese despliegue que hubo y ahora una actitud como esta frente a una movilización que consideramos es justa y es ética en este momento. Doctora Parodi, rápidamente, le voy a hacer dos preguntas en una. ¿Por qué hay que marchar el 6 de marzo desde su punto de vista y es sano para la construcción del país que queremos esa estigmatización de parte del gobierno nacional? La marcha de febrero y la marcha de marzo tienen varias cosas en comunes. Son ambas marchas contra la violencia, son ambas marchas. Lo que buscan es quitarnos esa indiferencia que tenemos los colombianos frente a los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Ambas dicen que no quieren que las armas sean la forma como las personas llegan al poder y sobre todo las dos lo que quieren es una Colombia en paz. Para que haya paz nosotros necesitamos reparar a las víctimas de hoy y evitar víctimas futuras. Y es en ese punto en donde yo creo que hay que salir a marchar ahorita en marzo porque es una marcha pro-víctimas. Así lo han planteado los convocantes. Y aquí en Colombia, dado el calibre de los crímenes que han cometido uno y otros grupos, dado el calibre de esos crímenes, las víctimas somos todos. Es la humanidad. Y es una marcha que además está en contra del paramilitarismo. Si la marcha pasada fue contra las FARC, que es uno de los actores que han violado los derechos humanos de manera sistemática en Colombia, pues los otros actores son los paramilitares. Y contra ellos hay que marchar. Contra ellos y todo lo que han infiltrado en nuestro Estado de Derecho, como los parapolíticos. Yo no quisiera seguir en el Congreso de la República con curules ocupadas por personas que tienen vínculos con la ilegalidad y que lo niegan sistemáticamente. Y que nos toca esperar a que sea la justicia la que opere para encontrar la verdad. Colombia no puede seguir así porque el Congreso se convierte en un Congreso que no legisla para el interés general, sino para intereses particulares y sobre todo ilegales. Es decir, congresistas con, como yo he dicho, y que algunas veces hay que decirlo así gráficamente, así suena muy duro, congresistas con las manos llenas de sangre. Así es, así es, así es. Y es parte de la verdad que tiene que salir en el país. La estigmatización del gobierno. El señor José Obdulio Gaviria sigue insistiendo. ¿Cuánto daño nos ha hecho este país? Yo no sé si ustedes compartan esto que voy a decir. La estigmatización, el señalamiento. Por eso aquí se ha matado y se ha asesinado mucha gente, muchos amigos nuestros, sin embargo, se sigue empeñado en esa práctica sistemática por parte del gobierno nacional de estigmatizar todo lo que piense diferente. Pero de parte y parte tiene que bajar la estigmatización. Es decir, la tolerancia en Colombia tiene que venir de las dos partes. Claro, quien está en el poder de dar ejemplo... No hay una mayor responsabilidad en ese sentido. Pero todos, para poder exigir hay que cumplirlo. Entonces yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer en una democracia como la nuestra, si queremos profundizarla, es reconocer un valor que es el pluralismo. Y mientras todos estemos en la vida legal, pues la pluralidad es lo que vale y lo que enriquece a la democracia. Para que una democracia sea viable tiene que haber consensos, pero sobre todo tiene que haber disenso. Y no me siento jamás identificada por José Obdulio. José Obdulio, por ejemplo, en estos días o hace unos meses quería considerar que los paramilitares cometían delitos políticos. Yo creo que ni guerrilla ni paramilitarismo lo cometen. Entonces José Obdulio para mí no es un indicador. Lo que sí creo es que es muy grave que lo diga, que estigmatice. Pero entonces tratemos de no generalizar y eso nos ayuda a estar más gente aquí. Ok.